En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente, les saluda su hermano de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios. Tengo en mis manos un hermoso, hermoso Shofar de 42 pulgadas, precioso que está este Shofar natural, que nos lo encargó nuestro hermano John Torres. Él es de San Francisco, California, y él se contactó conmigo, perdón, porque andaba en busca de un buen Shofar. Y algo que me llamó la atención, amado hermano, que cuando uno anda buscando un buen Shofar, y muchas veces, amado hermano, tú ya tienes en tu mente cuál Shofar vas a adquirir, pero de repente, tu pensamiento cambia, y no es que seas tú, sino que muchas veces el Espíritu Santo, amado hermano, te va guiando a cuál es el Shofar que debes adquirir para la gloria y la honra del Señor. Nuestro hermano John, me había pedido un Shofar pulido, y yo le mandé la foto de unos pulidos, y al parecer no le gustaron, y me dijo, hermano, tiene naturales que sean un poco oscuros. Le digo, sí, le mandé las fotos de los naturales, inmediatamente, amado hermano, dijo, este Shofar es el que me gusta, ese quiero. Él quería un pulido, y terminó agarrando un natural, y ¿sabe qué? Cuando nosotros, amado hermano, nos dejamos guiar por el Señor, tomamos las mejores decisiones, porque no somos guiados por nuestra mente, no somos guiados, amado hermano, por lo que queremos, sino por lo que el Señor y el Espíritu de Dios nos pida que hagamos. Este es un precioso Shofar que suena excelente, por eso digo, amado hermano, que cuando nos dejamos guiar, escogemos lo mejor, suena increíble, está muy hermoso, vea. Le sacamos este brillo a este Shofar, brillo precioso, brillo natural, no es brillo sintético, no es poliuritano, no es laker, no es nada, es brillo que le sacamos con la máquina, amado hermano, lo bafiamos, lo vamos bafiando, y le sale este brillo precioso, amén. Voy a sonar el Shofar de nuestro hermano John, para que lo escuche, y usted también, amado hermano, que anda en busca de un buen Shofar, usted que tiene deseo de tocar un buen Shofar, sepa cómo debe de sonar un Shofar, cuando ya la boquilla está, pues, revisada, verdad, que está revisada, que suena bien, yo la reviso personalmente, amado hermano, y no lo sello hasta que está bien afinada, que puede producir el Shofar, las notas y los sonidos que debe de sacar el Shofar, amén. Vamos a tocar. Precioso sonido, amado hermano, que le puede sacar usted a su Shofar, claro, toma un poquito de segundos, para alguien que ya sabe, minutos en poder acomodarse al Shofar, a la boquilla, si pudieron escuchar, a mí me tardé algunos segundos solamente para poder agarrarle bien a la boquilla, pero una vez que usted se acomoda bien y sabe cómo tocar su Shofar, es facilísimo, amado hermano, tocar un Shofar. Y no lo sello, a mí me tardé algún momento en poder presentar el Shofar, a la boquilla, y no lo sello, no lo sello, no lo sello, pero una vez que usted, justamente, una vez que usted ya sabe, solamente de acomodarse a la boquilla, para que le pueda sacar, los sonidos que usted quiere sacarle tal vez andes en busca de un buen chofar amado hermano y hayas visto en internet y hayas visto varios videos pero lo que nos diferencia amado hermano a nosotros es de que Dios nos ha levantado para este ministerio específicamente no solamente vendemos el Señor nos ha dado la habilidad de poder diseñar chofares de reparar chofares hemos reparado cientos de chofares de otros vendedores amado hermano o que los hermanos los compran en librerías o en una página web y no suenan bien, no les salen bien y hemos reparado cientos de chofares para la gloria del Señor no solamente reparamos, hacemos y fabricamos estamos fabricando unos chofares que compraron la cabeza y nosotros estamos fabricando los chofares diseñamos amado hermano y esto es muy importante si un chofar de aquí de chofares la gloria de Dios no va a salir amado hermano a menos de que suene bien no lo vamos a enviar si no suena amado hermano eso es una preocupación que hay en mí de siempre mandar un chofar que nuestros hermanos cuando lo toquen se deleiten dándole la gloria y la honra a nuestro Dios amén si tú andas en busca de un buen chofar llámanos comunícate con nosotros puedes ir a nuestra página web puedes ir a nuestra página en facebook la página web es www.shofar lagloriadedios.com o shofareslagloriadiadios.com en facebook y comuníquese con nosotros amado hermano y con gusto le enviaremos un buen chofar para que le dé la gloria y la honra a nuestro Dios amén que Dios los bendiga grande y abundante en un mundo lleno de pecado donde la maldad se ha multiplicado Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto para romper cadenas libertad al cautivo y anunciar el año agradable del Señor en ministerio shofares la gloria de Dios